¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a empezar por el principio. Este cómic fue publicado en los años 1986-1987, son 12 episodios o capítulos, que originalmente se emitieron y después los compilaron como está aquí. Bien, ¿de qué trata Watchmen? Puede ser que hayas visto la película, yo todavía no la vi, así que yo te voy a contar de lo que leí. La historia es básicamente un policial, tenemos, estamos en una realidad paralela situada en Nueva York en 1985, donde existen hombres enmascarados y un superhéroe, podríamos decir, y estos hombres enmascarados y superhéroes han, el gobierno se ha metido, el gobierno americano se ha metido con ellos, y han interferido y han hecho, entre otras cosas, que Estados Unidos gane la guerra de Vietnam. Estamos en un contexto de una guerra fría en el cual se están peleando con los rusos, y en esta situación todo comienza con el asesinato de uno de los enmascarados que se llama el comediente. A partir de ahí, y de otros sucesos medio raros que ocurren, se empieza a crear la idea de que hay un asesino de enmascarados y algunos salen a investigar y a ver qué es lo que está ocurriendo. Esto es básicamente de lo que nos encontramos, estamos hablando de un policial. Acá, a mí, ¿qué me pasó? Yo venía de Sandman, del mundo de los sueños, de la vida, de no sé qué, y en las primeras hojas, básicamente lo que hicieron fue abofetearme y decirme, nena, este es el mundo real, acá si vos creés en un icono de colores, vas mal y vas a terminar mal. Esto es un cómic intenso, voy a decir, es negro, es oscuro, es cínico, pero no es tan terrible como parece. La verdad que es una excelente, excelente historia que narra y que utiliza diferentes recursos para indagar sobre. Sobre la justicia, sobre la naturaleza humana, sobre las cosas que están bien, las que están mal, sobre uno mismo. Y la verdad que es un cómic que si ustedes leen aquí atrás y en todos lados fue altamente premiado de todo tipo de premios y de hecho está en la lista de las 100 mejores novelas publicadas desde 1923 en adelante. Así que es una obra de arte y estamos ante la presencia de una obra de arte. Uno lo sabe cuando tiene una obra de arte, lo siente, lo huele, lo puede percibir. Esto es una obra de arte, está construida de forma que sorprende al lector. La verdad que tengo que hacer esta salvedad de que yo no leí muchos cómics, pero realmente yo me sorprendía con todo lo que iba a contar que ahora les voy a mostrar un poco. Entonces, para ir cerrando, ya les conté de qué se trata. Entonces, tenemos enmascarados. Los enmascarados, tenemos varios personajes. Existían como en dos grupos. Hubo una primera camada de enmascarados que se llamaban los Minutemen y después una segunda camada de enmascarados que se llamaban Watchmen. Hasta que, en teoría, en la historia, en 1977 se deroga una ley donde los prohíben. Y de ahí, además, quedan solo dos o tres enmascarados trabajando directamente con el gobierno. Esto me parece muy interesante porque realmente creo que lo que hizo Alamor es realmente sentarse a pensar qué pasaría si de golpe aparecieran personas que deciden ponerse un disfraz y salir a cazar malos. ¿Cómo intervendría el gobierno? ¿Qué haría el gobierno? Bueno, creo que esto está bueno visto. Y a su vez, a través de este tema del asesinato, empezamos a conocer un poquito más las historias de cada uno de estos enmascarados. Y básicamente, si sos, como te dije, si venías del mundo de los buenos y los malos, los lindos y los feos... Bueno, acá no hay buenos y malos. Hay muchos personajes muy reales. Algunos que uno pueda resonar más con otros. Pero te das cuenta que estamos en un mundo de sutilidades y de grises. Y te está tratando de mostrar o de contar la naturaleza humana a través de eso. Y eso me parece fascinante. Bien, esto es con respecto a la historia. Ahora les quiero contar cosas que innovan y que hacen que esto fue para mí súper moderno. Y si se habría publicado en 1986, creo que le habría roto la cabeza a millones de personas. ¿Qué cosas locas o nuevas pasan acá? Acá tenemos un cómic donde vamos a mostrarte... Cómic normal, la vida misma, con dibujitos y todo lo que sea. Pero al final de cada capítulo, y creo que eso es lo que me marqué y les quería mostrar. No era este caso. En general, cada capítulo termina con una frase, que espero que se vea, y algún recurso extra al final. ¿Qué significa este recurso extra al final? Que tenemos otros tipos de textos. Tenemos pedazos de libros que no existen, notas periodísticas, informes policiales, hasta reportes de negocios que nos sirven, que nos dan información extra sobre un personaje, sobre una situación en particular. En general, siempre nos agrega más información sobre estos hombres enmascarados para conocerlo mejor. Así que esto me pareció una delicia. Y te das cuenta que acá estamos entre un autor que se tomó el trabajo de armar piecita por piecita para construir este Transformer mágico que se llama Watchmen. Bien, otra cosa que me pareció excelente, y que creo que no la marqué por mí por no haberlo marcado, es que hay historias dentro de las historias. Hay una parte en la cual, además de leer este cómic, alguien está leyendo un cómic y también vemos y lo vemos y lo leemos el cómic que está leyendo esa persona. O sea, que hay una historia metida dentro de la historia. Eso a mí me pareció fascinante. Y la historia que es de piratas también me pareció fascinante y me gustó muchísimo. Bien, la verdad que lo recontra, recontra recomiendo. Ya me están escuchando hablar con una emoción. Así que creo que vale la pena. Vale la pena por más que lo que quieras, excusas que quieras meter. Yo creo que vale la pena tener este ejemplar, pero se puede leer online. Yo acá en la cajita voy a tratar de dejar todos los mayores recursos que puedas. Encontré una wiki de Watchmen. Está en inglés, pero también vale la pena. Y lo que me gustó, y que esto es lo que más me gusta de los cómics que estoy leyendo y que me está haciendo fanática, es que los cómics son generosos. Esta historia plantea muchas cosas que quedan abiertas y que en el universo Watchmen, al final te cuenta, se empiezan a cerrar. ¿Y qué hay? Hay otros cómics que hablan sobre diferentes personajes en particular, donde podés saber un poco más de cada uno de ellos. Ahora, al final, cosas que me gustaron, mi personaje, mi personaje, el que se llevó mi corazón, se lo robó, se lo llevó y se lo entregaré siempre, es Rorschach. ¿Rorschach? Ay, es lo difícil, pobre. Es un superhéroe que no se puede ni decir, imagínalo. Lo amamos. Rorschach, como los test de las manchas. Ese fue mi personaje preferido. También, Doctor Manhattan, vale la pena, me pareció un personaje muy interesante, es el único que tiene un superpoder, así que vale la pena esa historia. Y me gustaría leer qué pasa con él después, que esto termina. Y mención especial para los personajes femeninos, a mí personalmente no me gustó el personaje de Lauri, me pareció súper molesta, quejosa y enojada. El disfraz me pareció feo, la verdad que con el personaje que menos resoné es con el personaje femenino. Hay, en general, dos personajes femeninos que aparecen continuamente. Una es Lauri, otra es la mamá. Creo que la mamá me parece un poquito más interesante que ella. Ella a mí me pareció latosa y su historia no me sumó. Pero bueno, no todo el mundo nos tiene que gustar, todos los personajes y además es solo un pedazo de todos los que están. Los demás, la verdad que Arian Bait me parece que está muy acorde. El final, que después lo vamos a comentar en el lado B, porque acá es un video 100% sin spoilers, me pareció también interesante. Así que, de todos lados, cierra. La verdad que es una historia que vale la pena, es una historia que está construida con mucho cariño, con mucho cuidado y se nota. Me parece que es una buena historia que reflexiona sobre la naturaleza leyendo cómics. Es muy gracioso, pero es así. Así que bueno, cuéntenme ustedes, acá estamos con Watchmen, cuéntenme aquí qué les pareció. Y siganme recomendando cómics, voy a tratar de leer más todavía. Estoy como muy contenta con este universo. Y por último, algunos avisos parraquiales. Esta semana es mi cumpleaños, así que voy a tratar de hacer otro video conmemorativo, el de Watchmen. Así que pueden dejarme de saludos de cumpleaños. Y estamos muy cerquita, muy cerquita de hacer 300 suscriptores. Así que te van a hacer un evento en vivo, mostrarles algunos de mis libros. Que obviamente, como verán, la biblioteca sigue sin estar ordenada. Pero ahora he decidido que este es el estante de los cómics. Así que... Perdón, estoy muy contenta por eso. Así que bueno, nos vemos. Mientras tanto, cuéntenme sus opiniones de Watchmen. Hoy hablamos, honremos a este excelente cómic y hablemos sobre eso. Cuéntenme acá y esperen el lado B que vamos a seguir, seguir, seguir mostrando más cosas de Watchmen. ¡Hasta luego!